Música Juan César Galvis y Alfonso Quintero en la ciudad movida Música Estamos frente a frente los dos Música Y te confieso Que has hecho con mi vida lo que tú has querido Te di todo lo que pude de mí Y aún no me quieres Y ahora vengo a despedirme porque ya Todo ha sido imposible Música Pero déjame besarte una vez más Música Porque te adoro Música Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Amor No entendiste mi vida ya lo sé Mi amor no te interesa Y es mejor que por fin reconozca lo que soy Y me aleje de ti Y me aleje de ti Corazón Si querer no puede Corazón por favor decilo Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Música ¡Muchas sabosuras! ¡Claro que sí, Yanca! Música Música Yo tenía el presentimiento de que tú Cualquier día me olvidabas Pero no le hice caso al corazón Eran ciegos mis pasos Música Solo hacía realidades tus deseos Sin pensar en mi suerte Música Y ahora voy a levantarme de mis ruinas Buscaré quien me quiera Música Te confieso que este es duro para mi Música Porque te adoro Música Amor Voy a sacar las fuerzas de mi ser Para ver si te olvido con dolor Aprendí de la vida Que el amor no se debe rogar Corazón Corazón sin querer no puede Corazón por favor Decirnos Que al amor se le pasa el tiempo Y no quiero quedarme Solo en el camino Dime ya porque me da miedo Quedar como el ave Que quedo sin nido Ay corazón Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Si te vas Enseñame como te olvido Ay corazón Ay corazón Ay corazón Ay corazón Gracias.